Sí, la verdad, bueno, ha sido una inversión bastante importante. Nosotros desde el año pasado empezamos ya a equipar el municipio porque nos faltaban herramientas para poder afrontar los problemas que la ciudad tenía. Así que, bueno, de todas formas, bueno, este año, bueno, completamos con camiones nuevos, con dos camionetas, con algunos equipamientos viales que se los adquirimos a Formel y con la motoniveladora que tuvimos de nación. Bueno, tiene que ingresar todavía a la motoniveladora que son las que compramos por el tema del leasing. Bueno, ¿cómo es este mecanismo? El mecanismo es lo siguiente, por cierto, cantidad de montos se sacan licitaciones públicas. Bueno, el municipio tiene que publicarla y, bueno, y ahí la gente se va presentando para adquirir las distintas herramientas. Bueno, resultando beneficiada una empresa de nuestra ciudad. Exactamente, sí, la gente Formel, así que acá los presento. Bueno, un placer poder charlar con ustedes. ¿Cómo están? Buenos días. Igualmente. Muy buen día. Buen día. Bueno, una inversión fuerte. Sí, creo que es muy positivo para la ciudad que la municipalidad renueve su equipamiento para prestar un mejor servicio. ¿Podés contarnos qué es lo que se ha adquirido? Sí, lo que se adquirió son dos máquinas palas retro, marca JCB, que es una marca de primera línea a nivel mundial. Y la verdad que estamos muy contentos de que la municipalidad haya podido hacer el esfuerzo y nosotros también de que la comunidad de Crespo cuente con dos máquinas de ese nivel, digamos, y de esa utilidad que le va a dar para todas las ciudades. Bueno, en cuanto a esta posibilidad, ¿no?, de contar con mayor equipamiento, ¿hay otro alineamiento también no solamente en máquinas que se han adquirido allí? También algunos vehículos, una pickup Nissan doble cabina y una Kangoo que también pudimos participar en la licitación y resultamos adjudicados también, sí. Bueno, en un momento donde el país se ve por ahí un poco frenado en el tema de adquisiciones y de inversiones tan importantes. Sí, sí, pero la verdad que se ven acá, digamos, todo lo que han podido adquirir y la verdad que calculo que con bastante esfuerzo lo habrán hecho, pero creo que es muy importante renovar y estar actualizado en el tema de maquinaria, porque después si no se renueva es muy difícil volver a adquirirlas, digamos, una vez que se ponen muy... Justamente apuntando a eso, ¿no?, a lo que decías recién por el tema de la inversión, ¿es por el contribuyente y algún tipo de otra ayuda? Sí, bueno, hemos realmente, bueno, con la gente que sabemos que nos responde con el tema de sus impuestos, lo que ha sido por el tema del leasing, que ha sido una moto nebladora y las palas, bueno, se hace por leasing, lo que hace que nosotros pagamos un canon alrededor de 400.000 pesos mensuales y, bueno, después tenemos la posibilidad de compra, por eso funciona el tema del leasing, ahí se adquirió lo que fue lo último. Lo que tenemos también pensado, bueno, muchas de las maquinarias antiguas se dieron de baja ahora en el municipio, bueno, para posiblemente venderlas y, bueno, a raíz de lo que juntemos de ahí, poder comprar en lo posible más maquinarias también, como para seguir equipando al municipio. Sabemos que si queremos afrontar con los servicios, tenemos que realmente tener maquinarias y camiones que respondan, porque sabemos que para juntar los residuos, para juntar el tema de pastos y de rama, necesitábamos de camiones, bueno, hoy tenemos cuatro camioncitos chicos destinados para eso y un camión un poquito más grande que lo destinamos para esas actividades. Con el tema de las calles sabíamos que necesitábamos la motoniveladora, las que teníamos realmente ya están obsoletas, prácticamente al municipio le costaba mucho el tema del mantenimiento, es por eso que se decidió realmente equipar y comprarla. Bueno, la idea es tratar de ver si se puede comprar alguna motoniveladora más, pero bueno, hoy tenemos dos, dos que van a, que una es a través del convenio que se hizo con Nación, que unos días va a estar en la ciudad también y los otros días van a estar en las aldeas, pero bueno, poder aprovechar también más la nueva que tenemos que poder afrontar los caminos y tenerlos realmente condicionales. ¿Algún otro dato que deseen agregar? Sí, un dato sobre el leasing que estaban hablando, que es un sistema que se está usando, en este caso se hizo con un convenio con el banco Bersa, y es un mecanismo que funciona muy bien, ya también con algunas otras municipalidades se ha utilizado el mismo mecanismo, que es un alquiler con opción a compra que permite, que facilita, digamos, el proceso de inversión por parte de la municipalidad.